Nos es grato informar que el día de hoy tendremos una reunión con el ABC para continuar con las mesas técnicas. Hemos estado en constante comunicación con el ABC y con el Ministerio de Planificación y aprovechamos para informarle que hemos enviado con el ABC un cronograma de trabajo a los sectores sociales que están en Buenavista que prácticamente consiste en que hoy día continuamos con las mesas técnicas que dimos un cuarto intermedio el día lunes mañana continuamos con las mesas y el día viernes en la tarde, 3 de la tarde del día viernes daremos las recomendaciones y conclusiones de esta mesa técnica que en este momento es inicialmente 100% el tema medioambiental pero también ya venimos trabajando en la parte técnica en el tema del diseño geométrico de la carretera desde el momento de los anteriores bloqueos. Asimismo, es bueno pedir y solicitar a los pobladores de Buenavista que nos den un plazo para que nosotros podamos trabajar tranquilos y podamos hacer el mejor trabajo técnico posible. Nos es grato también el haber recibido un voto resolutivo de parte de las organizaciones sociales de la población de Buenavista en la cual manifiestan que el señor Fernando Vázquez no es el portavoz de Buenavista si es del Comité Impulsor de Porongo no lo sabemos pero por lo menos las bases y los sectores sociales de Buenavista han manifestado en un acta y en un pronunciamiento que el señor Fernando Vázquez no lo representa en este momento. Entonces queremos pedir un poco de tranquilidad a los comunarios la Gobernación y el Ministerio de Planificación y el ABC está trabajando en un tema 100% técnico esta tarde continuamos en la ABC entonces pedimos también paciencia al pueblo cruceño estamos haciendo lo mejor posible para que llegara una solución a este tema No, por supuesto me parece muy bien que ellos estén en vigilia nosotros no tenemos ningún problema en su momento mi persona siempre le ha recomendado que se queden en vigilia si gustan ellos alrededor de la carretera pero que no corten la carretera mientras nosotros trabajamos creo yo que es muy importante recalcar que las mesas técnicas necesitan eso, tranquilidad para poder hacer y verificar toda la parte técnica y no tener una presión política porque el bloqueo lo hemos visto muy político entonces nosotros en este momento estamos enfocados en solucionar el tema técnico Desde el día lunes, desde el primer día de que recibimos la carta de invitación a leer textualmente la carta estábamos bastante optimistas y hoy día continuamos eso y mucho más optimistas porque la reunión del día lunes ha sido bastante productiva no podemos hablar de porcentajes de avance pero si hemos tenido un gran avance hemos sido escuchados de la parte de la gobernación y hemos escuchado de parte de la ABC y hoy día continuaremos a detalle los diferentes temas medioambientales hoy día las reuniones a las 16 horas en la ABC y el día viernes a las 15 horas en el Ministerio de Planificación en la Ciudad de La Paz esto debido a que llegamos a un consenso con el Ministro Cusikanki de compartirnos localías una reunión acá, una reunión allá para así mostrar la voluntad de ambos lados accionales al gestionarpeople todo el año pero el espíritu Quintal define a las 16 horas